hola gente bienvenidos a otro vídeo de las carrerías locas el gta 5 online y nada ahora nos toca con las motos vamos a darle vamos a darle ya saben suscribanse si no lo han hecho denle like compartan siempre en redes sociales todos los links abajo en la descripción compartan apoyen apoyen gracias a toda la gente que se ha suscrito y más de 300 parece excelente voy a tratar de estar un poco más atento a las redes sociales cualquier cosa ya saben pueden mandar mi hijo inbox en twitter también pueden mandar mi voz por facebook uy carajo así me cago tomare no a la mierda me rompió los huevos porque son así carajo van chocando a ver estos cojuros mal no vamos a ver pues siempre en la ciudad y como se llama y como lo acaban de hacer no? jeje me sacan de joder y por eso yo estoy seguro pero lo que me interesa es este el primero a ver si por qué pasa eso dios me pasó en una carrera pasada ya carajo como se llama? la moto rebotó yo ahora se quedo estancada ahí esta madre creo que mucho la la volteo o la doblo para adelante o para atrás no se que chucha será pero las cagan este huevón ya dio la vuelta ya este huevón ya dio la vuelta ya vamos a darle al alcance si se puede carajo todo se puede puta madre ya me alcanzaron estos huevones o no su puta madre a ver bien 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 que ahí este bien voy a levantar un poco la moto para que de velocidad pero en las rectas porque si no pues me pasa eso puta madre casi las cago bien bien esta madre me pasó puta llegando a la meta creo no 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 son dos vueltas si son dos vueltas son dos vueltas las pueden cagar asi que no hay que preocuparnos levantamos la moto uno dos tres cuatro listo levantamos un poquito para volver a la ciudad y vamos de frente listo caemos bien porque si no volvemos a caer como hace rato y nos rompen las bolas uy mierda no no te vas a caer bueno vamos 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 hay que alcanzarlo este huevón que sea para quedarse segundos tomate no te vas a salir huevón ya está muy bien tomate ya llegó el otro ah no 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 ah chucha sea jodido el primero ahí están los dos sáquense su mierda huevones ahí es donde me caen hasta el huecazo el viejo jodense jodense entre los dos y vayanse a su mierda porque me dejen pasar a mí el primero ah madre váganse algo pi carajo hasta lo temo el otro huevón atrás también ah madre levantamos la moto vamos a jugar de velocidad un carajo no 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 que hice dios ay dios las cagué las recontra cagué las recontra cagué puta madre se me vuelve a quedar la moto puta madre ya puta madre que estúpido carajo diciendo que los voy a alcanzar y todo y las cago puta madre levanta la moto justo en la meta mía puta madre bueno ya fue quedamos cuartos y bueno ya algunos serán pero bueno gente nada si les gustó el vídeo compartanle me gusta suscríbanse si no lo han hecho siguen mis redes sociales en la descripción dejo todos los links y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.